¡Hola a todos amigos de nuevo! Bienvenidos a este nuevo vídeo, el quinto de esta serie descubriendo los secretos de los meteoritos en sección delgada. En este vídeo de hoy vamos a abordar los secretos del meteorito Norwest África 14802, que es una eucrita brechada recuperada en Marruecos en el año 2020, clasificada en mayo de 2022, y que presentaba una masa de 122,1 gramos. Es una roca muy interesante, es una roca eucrítica, y creo que con ella vamos a afrontar quizás las rocas más curiosas o interesantes a título científico dentro de lo que es el espectro de meteoritos de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es una roca de corte basáltico, es una roca procedente además de un asteroide conocido y que por lo tanto pues nos aporta una información extraordinariamente valiosa sobre los primeros procesos ignios de nuestro sistema solar. Para abordar a este nuevo meteorito arrancamos con su imagen, su fotografía. Este es el meteorito Norwest África 14802. Es una eucrita brechada. Cuando hablamos de eucrita hablamos de uno de los tres tipos de meteoritos que conocemos procedentes del asteroide 4 Vesta. Es uno de los tres tipos de meteorito que componen la familia HED, haciendo alusión a las siglas de las Howarditas, Eucritas y Diogenitas. Todos estos materiales procedentes de Vesta tienen una particularidad, y es que son rocas de orden ígneo. Vesta es un asteroide relativamente grande, tiene un diámetro de unos 520-530 kilómetros y por lo tanto es un asteroide que en sus orígenes produjo procesos ignios en su interior. Tanto es así que hoy Vesta se conoce como un embrión protoplanetario y por lo tanto es una reliquia de los orígenes de nuestro sistema solar y más aún de los primeros protoplanetas, de la formación de los primeros protoplanetas. Por lo tanto Vesta todavía conserva esos materiales primigenios ígneos y de alguna manera aportan a los científicos una información muy valiosa sobre cómo fueron los primeros procesos ígneos en nuestro sistema solar. Entre sus componentes principales, cuando realizamos la clasificación oficial, observamos que existía el piroxeno y la plagioclasa, principalmente. Por lo tanto era una roca ígnea, brechada, en textura ofítica y de corte prácticamente basáltico. Muy interesante, con un tamaño de grano aproximado de unas 250 micras. A partir de aquí el meteorito NWF 14802 nos ha ido revelando una cantidad de información realmente interesante. Es posible que este vídeo se haga un poco más largo de lo previsto, por una sencilla razón, porque en sus secciones delgadas, como podemos ver en esta, esta es una de las, creo que recordar que fueron cuatro secciones delgadas que se fabricaron para su análisis. En esta sección delgada podemos observar un amplio abanico de componentes minerales, de clastos rotos, de clastos minerales de distinta naturaleza y que vamos a ir desgranando poco a poco, porque es un meteorito que tiene mucho para contar. Para comenzar podemos, por ejemplo, centrarnos, fíjense, en este clasto que aparece aquí arriba. Es un clasto realmente curioso, que no es lo habitual encontrar en meteoritos. En contrapartida a este clasto negro oscuro tenemos este, totalmente blanco. Luego vamos a inferir más sobre estos clastos. Nos vamos a centrar también en este otro tipo de minerales, por ejemplo, fíjense este pequeño clasto que hay aquí, claramente eucrítico. Y fíjense también, por ejemplo, en este, donde nos encontramos que, bueno, pues esto es un clasto fundido. ¿Vale? Vierte de estos clastos nos podemos encontrar muchos otros, como por ejemplo este o este, que observamos que son de la misma naturaleza. Algunos otros más por aquí abajo. E incluso, fíjense, por ejemplo, en estos. Este de aquí, este de aquí, o este, o quizás incluso este. Aparte de esto, también observamos una marcada fase de minerales opacos. Aquí, aquí, aquí. Esta fase metálica, bueno, metálica, esta fase opaca, podemos decir, engloba una serie de minerales dentro de lo que son los minerales accesorios que componen a este meteorito. Principalmente, se ha identificado cromita, ilmenita, troilita y hierro níquel metálico. Como composición accesoria, junto a estos clastos fundidos, aquí vemos otro clasto fundido, pues como les decía, como composición accesoria a este meteorito. En sección delgada, si cruzamos los nícoles, bueno, pues fíjense, el despliegue de colores de interferencia tan maravilloso y la información tan valiosa que nos ofrece el meteorito Noruesa África 14802. Para comenzar, observamos, nos vamos centrando aquí, que esto es un clasto claramente definido de piroxenos aciculares. Nos encontramos también clastos de plagioclasa nortita, que es, por ejemplo, este que tenemos aquí, y una gran cantidad de materiales de clastos, todos estos de por aquí, esto, 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 son todos clastos de piroxeno, que luego vamos a ir analizando en concreto. También nos encontramos, bueno, pues, este, por ejemplo, que llama profundamente la atención por este despliegue de bandas de colores. Luego vamos a comentarlo también. Bien, pues, como podemos observar, es un meteorito realmente complejo. Bueno, lo típico de un meteorito brechado, no podemos esperar otra cosa. Está compuesto de clastos angulares a subangulares, de distintos minerales de distinta naturaleza. Y, bueno, pues, esto está formado a partir de un material preexistente, pues, de una naturaleza ignia. Es una brecha, es decir, es un material que se ha formado a partir de material triturado por impactos. A partir de aquí, podemos irnos centrando en algunos clastos, como, por ejemplo, este piroxeno, en el que, además, bueno, pues, observamos una serie de bandas paralelas en un par de direcciones, que es típico, esto es habitual y típico en la cristalización del piroxeno. Luego podemos observar, por ejemplo, aquí lo vemos con mayor claridad, ¿no?, esta cristalización típica del piroxeno. Incluso podemos apreciar partículas de cromita en el interior, aquí, aquí y aquí. Aparte de estos minerales, nos encontramos también, bueno, pues, este enorme clasto de epigeonita. La epigeonita es otro tipo de piroxeno también, donde, además, observamos que es un mineral que se encuentra zonado. Podemos observar este distinto cambio en la coloración, en el color de interferencia que presenta el cristal. Y esto es, como comentábamos en vídeos anteriores, un mineral zonado, un mineral que presenta una variación en la composición química dentro del mismo cristal. Nuevamente, y es curioso, ya aquí, si podemos observar una serie de fracturas paralelas, relativamente marcadas, que sí podrían formar parte de lo que es el grado de choque, en concreto, de este cristal. Cuando hablamos de un meteorito brechado, pues, evidentemente, cada cristal puede llegar a presentar algún tipo de algún signo de choque diferente a otro, precisamente por haber sufrido distinta historia geológica. Bien, aquí tenemos otro clasto más, varios más por aquí, y, bueno, en este llama profundamente la atención. Por ejemplo, fíjense esta vena que lo atraviesa. Esto realmente es una vena de calcita. Esta calcita no procede del asteroide progenitor, no es un mineral que provenga de origen, sino que se ha formado como parte del weathering del meteorito durante el tiempo de residencia en el desierto. Esto es material terrestre depositado en las grietas del meteorito, intercrecido en estos cristales. Nuevamente nos encontramos con dos clastos de piroxeno, perfectamente definidos y podemos observar que diferentes. Por un lado, tenemos aquí un cristal de piroxeno con su cristalización típica. Por otro lado, otro cristal de piroxeno, en este caso pigeonita, pues, también con su característico zonado. Llama la atención, bueno, pues, que en estos, en este meteorito en concreto aparezcan clastos eucríticos. Conocemos esos clastos eucríticos por su composición en plagioclase y piroxeno y fases opacas. ¿Vale? Forman parte, quizás como fragmentos de otras eucritas rotas, trituradas, y que, pues, debido a los eventos que formaron este meteorito, pues, pasaron a ser parte del mismo. En todo caso, los meteoritos brechados son muy interesantes por la razón de que aportan mucha información a la ciencia. Cada uno de estos cristales, de estos minerales, el análisis de cada uno de ellos aporta una información valiosa sobre su propia historia geológica, porque cada uno de ellos ha sufrido una historia diferente, en su formación ha sido diferente y, posteriormente, todo ello, como páginas, han sido reunidas en un mismo libro que es, en este caso, esta eucrita brechada. Y aquí pasamos al orden de los minerales que podemos decir ya que son feldespáticos. Esto es un gran clasto de plagioclase, concretamente anortita. Es la típica plagioclase de los basaltos. Fíjense que presenta, pues, esta característica en la que el cristal blanco, de alguna manera, se extingue la luz a través de él en algunas zonas. Luego aparecen por ahí también, accesoriamente, fíjense aquí arriba, por ejemplo, en esta esquina, o aquí, aquí, que tenemos más clastos de piroxenos. Pero está bien definido este clasto de plagioclase, como también lo encontramos aquí. Además, este cristal es realmente bello. Es un cristal de plagioclase donde observamos, aquí, en la parte superior izquierda, fíjense en esto que tenemos aquí, esta sucesión de pequeños cristales negros, aquí, aquí y aquí. Esto es lo que conocemos como simplectitas. Una simplectita es un intercrecimiento secundario de dos minerales en el que uno está contenido dentro del otro. Se forma como estas inclusiones en forma de gusanos, en forma de esas gotículas negras. Esto es muy interesante, ¿no? Bueno, aparte de esto, fíjense en la belleza de este cristal de plagioclase, donde, bueno, es la extinción de la luz a través de los cristales, pues, es realmente interesante. Bien, esto en cuanto a cristales de plagioclase, que forma parte de la roca eucrítica. Y aquí tenemos otro cristal bastante, podemos decir, interesante. Es un cristal de piroxeno. En este caso es un piroxeno fuertemente zonado, porque fíjense que aquí presenta una coloración verde y por aquí presenta coloración en rosa-naranja. Es decir, la variación de composición química entre esta parte del cristal y esta parte del cristal es extremadamente fuerte. Esto es un cristal zonado, un cristal que se encuentra zonado. En la clasificación, además, cuando se presentó el meteorito, en los análisis se detectó que no solo existía piroxeno zonado, sino que también existía piroxeno en exolución. Esto es un piroxeno que se encuentra parcialmente en exolución. Casi podemos decir que, evidentemente, es un piroxeno que está zonado, presenta coloraciones diferentes, pero además forma esta serie de bandas. Comienza a producirse un fenómeno de exolución que, además, vemos más marcado intensamente en este cristal. Fíjense. Estas son las láminas de exolución del piroxeno. Bueno, por otro lado tenemos, como hemos comentado, una serie de clastos de naturaleza fundida, material que se ha fundido y que se ha recristalizado posteriormente, como es este caso. Este clasto es especialmente interesante, sobre todo porque tengo previsto realizar un vídeo sobre un meteorito que en este momento se encuentra todavía en clasificación, puede tardar algún tiempo todavía en aparecer su clasificación, pero quiero presentar ese meteorito porque prácticamente la composición completa de la roca que analizaremos en el futuro es exactamente de esta naturaleza, de este tipo. Aquí aparece una matriz de material fundido y una serie de cristales de piroxeno que se han formado por enfriamiento dentro de esa matriz, aparte de las fases opacas, estos minerales que generalmente suelen ser cromita o ilmenita, generalmente. Este clasto fundido aparece en el meteorito Noruesa África 14802 y de alguna manera es un clasto basáltico muy interesante y muy inusual, pero observado raramente en algunas eucritas, como parte, como composición de algunas eucritas brechadas. Y también nos encontramos, fíjense, en esta esfera perfecta, que en verdad es una gota, es una gotícula, es una esfera de material que se ha fundido, se ha solidificado rápidamente y se ha conservado en su forma esférica dentro de la matriz del meteorito. Bien, pues este es un detalle también de aquel clasto que observábamos en la sección delgada al principio, este clasto de piroxeno, acicular, pues a mí personalmente este clasto me ha llamado mucho la atención porque es la primera vez que lo observo en más de 600, 700 secciones delgadas que llevo estudiadas, pues es la primera vez que lo observo en un meteorito, en una eucrita en concreto. Y llama profundamente la atención, bueno, pues son cristales que se han formado a través de un enfriamiento relativamente rápido y que a partir de ahí, pues estos clastos que sufrieron algún traumatismo durante el tiempo de estancia en su asteroide, posteriormente pues han formado parte también del cuerpo de esta eucrita brechada. Es interesante, fíjense que aquí también presenta el intercrecimiento de estos materiales opacos, estos minerales opacos, todo por aquí. Es muy interesante. Bien, pues como les decía, es un meteorito realmente interesante, presenta muchas características, cada cristal su propia historia. Se pudo clasificar, fue aprobado el 8 de mayo de 2022 como una eucrita brechada. Norwestáfrica 14802, encontrado en Marruecos y efectivamente con la consideración pues eucrita brechada, como les decía. Queridos amigos, hasta aquí este vídeo de hoy, espero no haberles aburrido mucho, espero que hayan aprendido algo más sobre las eucritas y la procedencia de las mismas. Después de todo, las eucritas son materiales relativamente abundantes para ser procedentes de un asteroide relativamente pequeño, pues son quizás uno de los tipos de meteoritos de las acondritas más usualmente halladas en los desiertos. Espero que hayan aprendido algo sobre estos meteoritos eucríticos, que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse al canal, pronto volveremos a subir más vídeos. Muchas gracias a todos por estar ahí una vez más. Volveremos a encontrarnos pronto. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal!